7 minutos del primer tiempo, el gol de Bueno, la búsqueda de Robagnoli con este derechazo, el toque del delantero uruguayo y a los 7 minutos ganaba San Lorenzo 1 a 0. Responde Fontanini con este formidable cabezazo, una de las figuras del partido, empate atlético Rafaela y cuando parecía que era empate clavado, aparece Carrera a los 40 minutos, el volante por la derecha, los saques de Sara, dejan picar la pelota, gana Cariñano, toque de Carrera y la victoria para Atlético de Rafaela que todavía la está festejando. Minuto 43, miren lo que pasa, acá hay penal, acá hay penal y después esto, Chiqui Pérez que se deja acá y agarra la pelota con la mano, ingenuo, increíble. Bueno, la cambia por gol, Álvarez, estaba terminado el partido parecía, la tenía que tener San Martín y jugar con la desesperación de Belgrano que sumaba su tercera derrota consecutiva. Bueno, tercera derrota que no se confirmó porque cuando ya no le quedaba mucho tiempo al juego, esto, ingenuidad también, falta de oficio, falta de picardía de Carruca, lo cambia por gol, el tiro libre desde el punto del penal, el Chiqui Pérez, 1 a 1 la historia aquí en Córdoba. Y hasta aquí llegamos señores, empate vibrante en el final, Ángela Lerena. De unión de Santa Fe, lo barrió a Racing, le cortó la carrera del optimismo, así arrancaba el partido. Nueve segundos solamente, está en la pelota, va a ingresar Rosales, centro de él, vaya Zaja, Martínez choca con su compañero, Jara que empuja esa pelota, le pega a Martínez, pero si Jara no la empujaba, esa pelota no llegaba a Martínez, pegó desafortunada, jugada 1 a 0, Racing no se repuso más. Buen pase de Montero y va a definir una vez más Velázquez, pero piensen que fue Montero el que generó esta llegada. 2 a 0, un equipo muy prolijo, un segundo tiempo magnífico de la estructura de Kudelka, que justamente va a encontrar en Montero. Otra vez el gestor de esta maniobra, llega, peleó esa pelota, fue lucida la maniobra bellísima, llega ahí, se sacó la marca, mete el pelotazo, entra Jara, gana de cabeza y unión de Santa Fe. En una noche increíble, le gana merecidamente, jugando un partidazo.